Estamos muy felices por el encuentro que se desarrolló en este campus. La idea original tiene que ver con poder encontrarnos para conversar en relación a la formación docente en el campo de la educación, en el ámbito universitario. Hemos podido contar con un espacio de encuentro y de aprendizaje para nuestros propios estudiantes. Y lo más interesante de todo es que se atrevieron a escribir, a presentar sus papers, a presentar sus pósters, a presentar sus videoexperiencias, junto con docentes, colegas. Creo que el mayor desafío es mirarnos como sistema, como institución y como persona. No podemos pensar que el alumno va a aprender o va a ser de la misma forma por todos estos cambios sociales que estamos hablando. De la inmediatez, del tema de la tecnología, de la posibilidad que nos da tecnología. Por eso hablar de que el docente también tiene que aprender a integrar esa tecnología. Y quizás el interés del alumno no está por el interés del docente. Entonces escuchar, empatizar, ir como reviendo cómo integro ese contenido para que el estudiante lo sienta útil y para que realmente sea significativo. Lo que estamos intentando pensar es cómo romper ciertos automatismos lingüísticos, de hábitos, de prácticas, de modos de pensar el aprendizaje, el tiempo, la forma de estar en la escuela. Que no abren ninguna cualidad problemática, ni experiencial, ni multiplicadora del tiempo transcurrido en la escuela. Ni para los maestros y maestras, ni para los chicos y chicas. Es urgente que comencemos a pensar qué hacer en este momento de pospandemia. Porque no podemos volver a la presencialidad de la misma forma, siendo que desarrollamos en esta modalidad remota una cantidad de propuestas que hicimos los propios docentes para que los estudiantes trabajen con la información que tienen en la web. Esta modalidad remota nos posibilitó aprender cómo utilizar estas tecnologías, estas formas. Creo que es hora de que empecemos a tomar conciencia de la importancia que tienen que los que estamos en funciones, los profesorados y quienes tienen la responsabilidad de dar un mensaje, nos hagamos responsables de que ese mensaje llegue a nuestros oyentes, llegue a nuestro público. Un espacio de reflexión no puede estar sistematizado porque justamente es un espacio de reflexión que tiene que estar abierto a que hayan consensos, a que hayan disensos. Y en eso está la riqueza, en tener esa apertura de mente para que a través de las distintas reflexiones, sin sistematización, podamos llegar, sí, a una teoría, pero teniendo primero un espacio abierto de reflexión y creo que ahí está ese desafío que tenemos, de salir de una caja y poder tener una cabeza abierta que nos permita reflexionar, pensar, intercambiar ideas y de ahí, en todo caso, empezar a sacar nuevas teorías y nuevas formas de enseñar esta práctica docente. ¡Gracias!